Si, sin duda, no me importa si he perdido la cordura Si hoy comienzo a cometer una locura Solo se que si porque es una tortura no estar cerca de tus labios Y tu tenora y te juro que en mis besos no habrá dudas A mi lado tu estarás siempre segura Tu me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado Al borde de esta soledad que rescataste tu Y me hablaste y me tocaste, te metiste entre mis planes Me miraste como un ánimo asfía Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida